Hola, me llamo María García Buono, tengo 22 años y soy de Nápoles. Empecé a actuar cuando tenía 13 años para enfrentar mi obstáculo más grande que era lo de la timidez. Y antes de actuar he practicado diferentes deportes, como por ejemplo la natación, la navegación de pequeños barcos a vela, que fue mi favorito, y el hip hop. Puedo hablar el español y el inglés, y también un poquito de francés, porque estudio en la Universidad de Idiomas Estranjeros en Nápoles. Como experiencias como actriz, por la mayoría tengo experiencias teatrales, pero también tuvo parte en teleseries como Ibasardi di Pizzo Falcone y el comisario Ricciardi. Muchas gracias.